La Cámara de Diputados aprobó hace algunos minutos la Ley Corta de Pensiones, del aumento de la pensión básica solidaria. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora la Diputada de Convergencia Social y también Presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Llomans. Diputada, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Bien, para explicar también a quienes suman ya nuestra sintonía, comentar también lo que sucedió. Finalmente la indicación que había sido propuesta por la oposición de aumentar en un 50% la pensión básica solidaria a todos, no gradualmente, finalmente se rechaza. Y es aprobada la inicial del gobierno, la que se acordó también en el Senado con respecto a tres tramos, es decir, a partir de eventualmente enero ya estaría subándose este 50% más de pensión básica solidaria para los mayores de 80 años. Sin embargo, en las declaraciones que han tenido desde la oposición hay una crítica bien importante aparte de la democracia cristiana y también del diputado intermitente, Pepe Au. Así es. O sea, nos parece que es lamentable puesto que de hecho se cortó el diálogo que teníamos con el gobierno. O sea, ni siquiera se permite ir a una instancia como la Comisión Mixta para poder seguir evaluando si existen los recursos, que es lo que nosotros sostenemos. Incluso señalamos también de dónde sacarlos para poder hacer un aumento más sustantivo de las pensiones para todos y todas los jubilados. O sea, acá estamos hablando de que se va a hacer una discriminación. Solamente a quienes tienen 80 años y más se les va a aplicar un aumento del 50% y eso nos parece que es sumamente injusto. Ahora, desde la presentación de la indicación por parte de los partidos de la oposición, ¿era posible? Y ahí hago la pregunta. Usted dice, si seguía el diálogo se podía llegar a una comisión mixta para evaluar evidentemente esta situación. Pero, ¿se podía hacer este aumento de un 50% en todos los tramos? O sea, no considerar un tramo, pero hacerlo inmediatamente, considerando lo que ha sido ya el aumento del gasto público, las distintas medidas que se están discutiendo en el Congreso. Y sumando también a otro tema, que ya desde el gobierno se hablaba de una indicación inconstitucional, ya que el presupuesto para el próximo año está despachado. Claro, o sea, sabemos que hay dificultades económicas y entendemos que la disposición del Estado tiene que ser otra también frente a la crisis. O sea, creemos que hoy día la responsabilidad más grande la tenemos con la ciudadanía de responder a esta deficiencia en las pensiones, pensiones que en realidad no alcanzan para vivir. Estamos hablando de que el aumento del 50% es un mínimo. Es para lograr el poder superar el índice de la pobreza, que son 165.000 pesos. Entonces, la verdad es que creíamos que el gesto tenía que ser hacia allá, tenía que ser a poder tener una pensión que simplemente pudiera cubrir las necesidades básicas de cualquier jubilado y jubilada. Y en eso, al menos, nosotros cuando le presentamos la indicación también acá en la Cámara, y fue aprobada hace unas semanas atrás por todos los parlamentarios en la sala, ¿cierto? Se presentó también con la forma de poder financiarlo. Y dentro de esas opciones está una reforma tributaria, está el hecho de poder contar con un tributo de los superricos, un tributo que tiene que ver con el tributo al patrimonio, que nos podría recaudar 800 millones de dólares si hablamos de un 2%, ¿cierto? Y es por eso que creemos que los gestos tienen que aumentar. O sea, entendemos que esta situación crítica que está viviendo el país también debería remecer hoy día a la política y debería generar recetas distintas, soluciones distintas a lo que se ha implementado anteriormente. Y es por eso que pensábamos que se podía avanzar mucho más, se podía generar esta comisión mixta y poder seguir discutiendo un proyecto de ley de estas características. Estamos hablando de las pensiones, de la y los jubilados, que es el tema más relevante hoy día para los chilenos y chilenas. Usted comentaba, diputada, que el 50% de aumento es un piso. En ese sentido quería preguntarle cómo queda la conversación con quizás una pata más profunda que tiene el sistema previsional o los cambios al sistema previsional, que es justamente la reforma que está impulsando el gobierno, que ha tenido cambios, que ha tenido una conversación con la oposición justamente y que de hecho ya estaría incorporando solidaridad y también de alguna manera mecanismos intra e intergeneracionales. Finalmente, eso es lo que aumentaría de buena forma y de una forma más potente las jubilaciones para todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo queda el piso de conversación política para ese proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso? O sea, nosotros siempre vamos a estar disponibles al diálogo. En ningún caso vamos a cerrar la puerta. Pero creemos también que el diálogo tiene que ser con las organizaciones sociales. De hecho, es más, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado se han reunido con la Mesa Unidad Social. Nosotros, los jefes de bancada, los parlamentarios, nos reunimos hoy con la Mesa Unidad Social para abordar distintos temas que tienen que ver con la agenda social. Y uno de ellos principalmente tiene que ver con las pensiones. Se nos presentó una propuesta de ajuste inmediato, de poder incorporar, claro, un porcentaje para tener un avance hacia un sistema mixto. Y en eso creemos que la reforma tiene que ser estructural, pero tiene que ser incorporando a los actores sociales también en este debate. Y es por eso que, obviamente, como te digo, estamos disponibles al diálogo, pero tiene que ser un diálogo inclusivo y no excluyente menos de las organizaciones sociales. Y en ese diálogo, y por ahí también el tema más profundo de mi pregunta, conociendo lo que ha sido también la discusión en el Congreso, que es parte también relevante en este tema de proyectos, ¿podrían haber, de alguna manera, revanchas políticas en esa discusión, que obviamente en estos tiempos más bien terminan complicando lo que es la necesidad de aumentar las jubilaciones, las pensiones, y por sobre todo eliminar los problemas que tiene actualmente? ¿Podría darse ese problema? Muchos también lo ven con preocupación. La verdad es que acá no se trata de gallitos políticos. La verdad es que ni siquiera en este debate, en donde tuvimos diferencias de opinión entre el gobierno, algunos parlamentarios, y acá en la votación, esto se trata de responderle hoy día a la gente, de responderle a la ciudadanía. Son a ellos a quienes hoy día tenemos que plantearle un espacio de diálogo y un espacio también de poder avanzar, pero sustantivamente. O sea, también se ha visto en las encuestas cómo recepciona hoy día a la gente la agenda cosmética del gobierno. Le he llamado así, y no solamente yo, sino que también más actores, porque creemos que no son reformas sustantivas, no son reformas estructurales, y a pesar de que pescan temas, ¿cierto?, de que son importantes hoy día para la sociedad, pero no de la manera que hay que enfocar lo que tiene que ver con reformas hoy día más profundas, transformadoras del sistema actual, porque si no, la verdad es que primero no estamos arreglando hoy día las situaciones de crisis que tenemos actualmente, y por otro lado no estamos arreglando las situaciones y las condiciones de vida que tienen el ailo chileno. Y es por eso que, como te decía, el espacio está abierto al diálogo, obviamente, pero tiene que ser, obviamente, incorporando las visiones, porque, la verdad, hasta ahora no hemos visto ninguna respuesta que sea incorporativa de una visión distinta a la que tiene el gobierno y que ha mantenido este modelo actual, por algunos que son parte también de este Congreso, parlamentarios, parlamentarias que llevan gobernando 30 o más años, ¿cierto?, y que simplemente no quieren cambiar las cosas. Y es por eso que el llamado va hacia allá, o sea, queremos hacer cambio, perfecto, sentemos en una mesa a trabajar, perfecto, pero que sea con una disposición real a cambiar las cosas. ¿No se reconoce en ese sentido, diputada Yomans, una apertura en este tipo de temas por parte del gobierno? Se lo pregunto principalmente, una apertura que uno, desde la práctica, podría decir, se debe a las manifestaciones sociales, a la situación que se está viviendo actualmente en el país. Apertura, por ejemplo, en que la agenda social, cuando se presenta, incorporaba esta idea de 20% adicional, 20% más para las pensiones básicas solidarias, finalmente termina en 50%. Ahí está el tema de la gradualidad, lo que estamos conversando hoy en día. Pero también lo que es la división de otros proyectos como el de reforma previsional, el de reforma laboral, ¿no se reconoce también, de alguna manera, que la visión de este gobierno que se está criticando también ha ido cambiando, de todas maneras, por distintos factores, más allá de lo que era su programa de gobierno inicial? Mira, la verdad es que yo no he visto en materia de reforma previsional una apertura, realmente tener un sistema mixto, que creo que eso sería un cambio sustantivo, radical de lo que tenemos hoy. Pero sí veo una voluntad más dialogante, o sea, por parte del ministro Blumel, hoy día señala que se quiere juntar, reunir con los actores sociales para avanzar en estos temas, y ese me parece que es el camino. Por fin, luego de tantos días de movilización, se están abriendo a un diálogo, no solamente con la política, sino que también con el mundo social. Y en eso al menos, claro, lo que planteo respecto a la reforma previsional puede sonar un tanto duro, pero sin embargo, lo que estoy diciendo es que el camino no es mantener hoy día el sistema de AFP sin tocarlo. La reforma del gobierno en todos sus ámbitos de negociación mantiene hoy día el negocio de la AFP tal cual, y simplemente incorpora un porcentaje muy menor para que sea otra entidad pública la que lo administre, pero recién ahora se están abriendo a poder ampliar ese rango, cierto, de porcentaje a un sistema que sea realmente solidario, que dé seguridad social. Simplemente están hablando que todo este porcentaje adicional, cierto, de cotización que iba a entregar el empleador no iba a ser todo para reparto o para un sistema solidario, sino que lo estaban empleando para que un pequeño porcentaje, incluso menos de un porciento, se estaba hablando. O sea, eso no es un sistema mixto, eso es ni siquiera un mini mixto, como lo han llamado, de hecho, también Marcos Kremerman de la Fundación Sol. Entonces, estamos hablando que distintos actores se han señalado en este debate que es necesario ampliar las visiones. Y espero que esa sea la voluntad del gobierno, porque si no, el tema no es con nosotros, el tema es con la gente. ¿Cuál es su expectativa de esto que estamos conversando, de la aprobación entonces de la Ley Corta de Pensiones en el Senado? Pensando también en lo que ha sido la crítica desde la oposición a la democracia cristiana y a sectores también de lo que es la ex nueva mayoría, el Frente Amplio Distinto. Obviamente en el Senado la composición es distinta. ¿Cuál es la mirada que tiene con respecto a lo que va a ser este próximo trámite? Mira, la verdad es que lo veo de manera muy escéptica, porque me refiero a la apertura de poder revisar estos temas. O sea, acá la señal debía haber sido dada por la Cámara de Diputados, que fue donde se presentó inicialmente esta indicación, de un 50% para todos, ¿cierto?, de aumento. En el Senado se llegó a un acuerdo con el gobierno, entonces no creo que cambien mucho las cosas. Yo esperaría, sí, que por lo menos en el trámite, en la Comisión de Trabajo, en donde también hay parlamentarios que han cuestionado también este acuerdo, se puedan cuestionar y abrir posibilidades de que no solamente sea un 50% de aumento para algunos, sino que para todos. Y lo más fundamental, que simplemente no restringamos el debate hoy día a esto, sino que también abramos las puertas a un diálogo más profundo respecto a la reforma integral que en materia de pensiones se requiere. O sea, estamos hablando de una parte de esto, que obviamente es muy relevante, pero todo el resto del sistema hoy día está cuestionado, el sistema AFP fracasó, está en crisis, y por eso requiere una respuesta mucho más sólida y transformadora de la que tenía hasta el día de hoy. Ahora, en ese tema bien profundo y para también en esta conversación, diputada, hay muchos que hacen la pregunta, desde distintos sectores se ha hablado de echar mano a las AFP, que eso es muy importante a su juicio, ese sector, con respecto a la reforma previsional. Ahora, la pregunta siguiente, en todo lo que se da también con esta discusión sobre una eventual nueva constitución, muchos dirían que echar mano a las AFP actualmente la constitución que nos rige no lo permitiría y por ende habría que pensar en una eventual nueva constitución para hacerlo. Es decir, es más bien pasa como una bandera de lucha a una medida práctica para justamente mejorar, cambiar el sistema que actualmente tienen las pensiones en Chile. O sea, igual esto se puede ir avanzando en legislación, o sea, independiente que en la constitución están establecidos ciertos parámetros y quién debe hacer las reformas, que yo creo que en esto es fundamental, ¿cierto? Porque en materia de seguridad social es el presidente de la república al que puede ingresar un proyecto de ley, nosotros más bien tenemos que discutir en el marco de ello y por eso es importante este diálogo previo. Pero sin embargo, y sabemos que hay un debate constitucional que va a estar pendiente, creo que lo importante es legislar teniendo en consideración el cambio que ha habido también en la sociedad, el cuestionamiento que hay a nuestra institución, el cuestionamiento que hay al sistema de AFP. Porque si vamos a cambiar la constitución tiene que ser todo coherente, es decir, por lo mismo tiene que haber una transformación profunda del sistema previsional en Chile y eso es lo que se espera. Y en ese punto, para finalizar, diputada, la pregunta también que está en el aire, si se, vuelvo al concepto, si se le echa mano a las AFP, ¿finalmente se soluciona el problema de las pensiones, se mejoran las jubilaciones? O sea, lo que se ha demostrado, y al menos tenemos estudios, informes también al respecto, una propuesta concreta de la coordinadora Anoma AFP en donde señala cuánto aumentaría en la pensión directa de las personas es que teniendo un sistema solidario, incluso manteniendo en algo el sistema de capitalización individual, obviamente más reglado, porque la verdad es que el sistema hoy día de AFP funciona casi que las AFP tienen un marco muy grande para hacer y deshacer, y es por eso que hay que reglarlo mucho más. Está bastante regulada, hay una superintendencia de hecho enfocada en eso. Sí, pero hay muchos cuestionamientos al funcionamiento de la superintendencia, porque es una superintendencia que no tiene fortaleza incluso como institución, vela por muchos ámbitos, vela por el sistema incluso de pensiones de invalidez, en donde yo fui parte de una comisión investigadora y vimos todas las irregularidades que están detrás. Entonces, la verdad es que, claro que necesitamos regulación, ampliarla mucho más, creemos que las AFP hoy día tienen que responder por las cotizaciones, por el aumento de las jubilaciones necesario que deben tener hoy día las y los pensionados, y por otra parte también debemos contar con un sistema solidario que permita contar con un piso mínimo, y eso es posible, creemos que es necesario por lo menos dialogarlo, y en eso la ministra, yo entiendo que va a tener una disposición, lo señaló el día lunes también, cuando estaba la coordinadora NOMAFP, a dialogar con los distintos actores, y eso me parece positivo de reafirmar. Diputada Gael López, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti, Nicolás, que estés bien. Hasta luego, gracias, nos vemos.